Todos escuchan Radio Sinergia 104.5 Un emprendedor lucha por sacar adelante sus proyectos empresariales, por crear empleo y riqueza que redunde en beneficio de la sociedad, sacrificando en muchos casos sus vidas privadas y sus recursos. Conozcamos esas experiencias en esta edición de En la Ruta de los Emprendedores. Buenas tardes amigos y amigas, aquí comenzamos En la Ruta de los Emprendedores. Hoy día martes 2 de noviembre del 2021, cuando son las 17.34 horas, en realidad ya como que se nos vino el fin de año, ya está llegando fin de año. Queda nada. Hoy día tenemos una amiga bien especial para que podamos compartir y conversar con ella, ¿no es cierto? En términos de lo que es este programa, incentivar a aquellos que no se han atrevido todavía. ¿Qué es lo que pasa cuando tú eres emprendedor? ¿Qué realmente necesitas para emprender? ¿Y cómo se inicia tu actividad? Hay diferentes opciones, algunos tienen más suerte que otros, inmediatamente llegan y emprenden y les va bien. Otros se fracasan y el fracaso no es un fracaso, sino que es una opción de aprendizaje. Y otros que hay que luchar en el día a día para poder tener éxito y ese éxito después irlo manteniendo. En el día de hoy ya tenemos visible a nuestra amiga, a Roxana Barría. ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenida a nuestro programa. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Roxana, tú te dedicas a la pastelería. Sí. Tu marido a la panadería. Exactamente. Hacen dos negocios que son absolutamente dos emprendimientos, absolutamente separados, ni uno del otro. Es decir, ¿ustedes tienen emprendimientos ajenos el uno del otro o relacionados? Trabajamos juntos y él se encarga de todo lo que es la panadería. Cada uno administra sus ventas y sí, trabajamos a la par igual. Roxana, déjame conocerte un poco más aquí en mi programa, porque ustedes tienen un emprendimiento bien interesante, que ya de antes de pandemia tengo entendido, que ustedes no tienen un local abierto, un local visible, sino que todo se hace por contacto y a través de ciertas redes sociales y por quienes te compran y vuelven encantados y recomiendan al otro. Exactamente. ¿Cuántos años llevas en la pastelería? Desde Onís, ya van 10 años, trabajando, haciendo tortas, y partí haciendo chocolates, chocolate, le vendí a los amigos, a las amistades y partí así. Y después fui tomando cursos y aprendiendo pastelería. Aprendiendo pastelería. Roxana, en todo este andar, buscando, porque tú de profesión no partes siendo pastelera, sino que eres ejecutiva, eres secretaria en Manpower. Sí. Después te dedicaste a la pastelería, conociste a tu marido en Santiago, sin embargo los dos son los mismos, ¿no? Sí, conocí a William en unas vacaciones en venir acá. Ya. Y empezamos a poner a la distancia. Luego me vine. Ah, él ganó. Sí, no le gustaba Santiago. ¿Fue un acierto en todo caso? No le gustaba. ¿Fue un acierto, cierto? Sí, sí, Santiago. Hace diez años que comenzaste con esto y le llamaste a esta microempresa La Casa de la Abuela. ¿Y por qué La Casa de la Abuela y no fue el abuelo? La Casa de la Abuela va un poco más por el tema del cariño a la abuela, a mi abuela, Carmen, porque todo este emprendimiento surgió en el lugar de su casa. ¿En la Casa de tu abuela? Sí, en la Casa de la Abuela. Ya. ¿Y ella te enseñó los secretos de la abuela? Sí, tengo sus recetas antiguas y todo eso. Muchas de las preparaciones que hacemos son recetas familiares. Ya. Sí. Y he aprendido bastante de esas recetas y lo recetario de mi mamá. La abuelita también, paterna también. También. Mi suegra también. Hemos rescatado... Todas las señoras de edad. Todas las, todas somos. Ya. Todas las señoras de edad, de tu abuela, de tu suegra, de todo, han ido aportando. Sí, voy aportando, voy sacando mezcla y además de los cursos que he ido tomando. Entonces, sí, La Casa de la Abuela es como una especie de homenaje a mi abuela, a mi camachito. Sí. Qué bueno, qué interesante. Interesante ese reconocimiento, obviamente, a quienes han pasado por esto de experimentar, porque ellos experimentaron mucho, a lo mejor no tenían todas las técnicas ni todo el acceso al curso, sino que se fueron transmitiendo estas recetas de generación en generación. Sí. Tú las tomaste, las hiciste tuyas y emprendiste. Sí, y he ido haciendo algunos arreglos, algunos, de hecho tengo una torta que se llama La Torta de la Abuela. Esa no la he probado. Esa es la torta, sí. Ya la vamos a probar, Carlos. La vamos a probar, sí. Ya la vamos a probar. Rosana, en esto tú tienes tres hijos. Sí. Tres hijos y ellos son parte de todo este emprendimiento familiar. Ellos están muy orgullosos, pero aún son muy pequeñitos para estar trabajando. Hay uno que ayuda en algunas cosas y sí, de pronto cuando hay un poco de tiempo extremo, hacen algunas, pegan etiquetas y cosas pequeñas. Que no involucren mucho manipulación, más que nada el sticker que va con la resolución y estas cosas importantes que tienen que tener los productos que van a con ventas locales. Oye, aquí estamos hablando de, amigos y amigas, estamos hablando de un emprendimiento, de una emprendedora creativa, que es un emprendimiento, se llama La Casa de la Abuela, pero este emprendimiento está 100% formalizado. Exactamente. Es decir, cumple con todas las normas sanitarias, primero que todo. Sí, sí. Estamos formalizados. Por eso es que me hablaba del ticket. Sí. Sí, porque hay productos que nosotros vendemos a locales. Ya. Estoy en, estoy, formo parte de un grupo que se formó a través del centro de negocios que se llama Sorno Compra Local. Ajá. Entonces ahí nos ayudan a, a tener un contacto con locales, de Sorno obviamente. Ya. Y nosotros podemos ofrecer nuestros productos y se venden ahí. Y es súper importante estar formalizado para que nos abra una, una gama de posibilidades que tenemos para poder ofrecer nuestros productos. Sí, porque hay, porque muchos emprenden, pero empiezan a jugar hacia la, a la maleta, o como se dice. Todos partimos así. Sí. Sí. Pero después ya es necesario formalizarse. Si uno quiere ir creciendo, tiene que formalizarse para poder entregar y trabajar tranquilo. Correcto. En realidad. O sea, porque ahí tú también pagas tus impuestos, emites cualitas o facturas. Exactamente. Llegan la resolución sanitaria, llegan los inspectores sanitarios a fiscalizar que todo esté en regla y también te da seguridad y da seguridad a tus clientes y a los futuros clientes de Radio Sinergia también de que los productos que van a ir a comprarte o que te van a pedir son de calidad por un lado y están 100% seguros en términos sanitarios. Y productos artesanales. Y son productos artesanales. Trabajamos sin preservantes. Eso es interesante. Sí, sin preservantes. O sea, 100% natural. Sí. ¿Cuándo se te ocurrió esta idea hace 10 años atrás? Me dijiste, empecé a vender chocolate, a hacer chocolate. Conejitos para una Pascua Resurrección. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y te fue bien en eso? Sí. Yo recuerdo aún haber salido y partí en algunas empresas donde trabajaban las amigas. Mi prima ofreció en donde trabajaba ella. Y yo partí. Y me entregué. Feliz por haber vendido una cantidad. Llegué toda mojada a la casa de vuelta. Pero fue un puntapié. Estuvo harto el apoyo de mi mamá, el apoyo de mi hermano, mi suegra. Son fundamentales. Y te dijeron, échale para adelante. Sí, va a resultar. ¿Te sentiste en algún momento de fallecer? Que la cosa no podía resultar. ¿Cómo es ese proceso cuando uno... Porque, claro, vendiste el chocolate, pero después ya invertiste. Tuviste que empezar a tratar de recuperar lo que habías invertido. Porque el primero era un hobby, pero después ya era algo... De primera, sí. Partió como, ya voy a hacer esto, porque en realidad yo siempre he sido... Busca, siempre quiero hacer algo. Cuando salí de... Te inquieta. Dice, igual quiero trabajar en esto, en mi papá. Pero, ¿qué necesitas? ¿Para qué quieres trabajar? No, yo quiero búscame allá. Me consigo y trabajé ahí en Ticot, por ejemplo. Y de a poco, siempre he tenido ese bichito de siempre ir buscando una alternativa para ir avanzando. Para ir surgiendo y ser independiente. En el caso de nosotros, partió a propósito de que volver a trabajar era muy complicado. Porque tengo un hijo que tiene necesidades especiales, entonces tenía que estar más tiempo en casa y viajar a Teletón. Entonces eso nos cambió todos los panoramas que no tenía de poder volver a trabajar. Entonces, a propósito, eso partió y de ahí hemos siempre para arriba, ¿no? Oye, qué interesante, pero en todo esto de partir, si bien es cierto, tenía una necesidad bastante fuerte y acobiante, porque había que hacer las lucas. No sé, pero... Mi marido trabajaba, sí, estaba bien, pero había que... Ahí iba. La necesidad personal. Ah, ya, ya. De querer ser independiente siempre. O sea... Siempre he querido depender mucho de nadie. A ver, ¿cuál es la gracia de ser independiente? ¿Qué es lo rico de ser independiente? Bueno, uno administra sus tiempos, uno enseña a la gente a valorar el trabajo que uno hace también. El cariño, el contacto con las personas, poder buscar, darle soluciones a las cosas que ellos quieren. Si no les gusta esto, siempre están las opciones. No soy muy mañosa, la verdad. ¿Verdad? Dejé de trabajar ahora sí con fondant, no puedo por un problema de salud, pero busqué otras alternativas. Decoraciones de tortas, tomé el curso para hacer decoraciones modernas, cambié totalmente el suite de lo que hacía antes. Todos estos trabajos con figuras de fondant y todo eso, los cambié por otra alternativa en decoraciones modernas, para poder entregar otra alternativa también y sin perder el encanto y los sabores. Oye, eso es lo que está... Carlos va a mostrar ahora en pantalla para que le veas amigos y amigas. Y la excelencia de los productos de Rosana. Pero en todo este divagar, cuando empezaste a hacer cosas, tuviste que gastar más y tú dices, ya, yo ahora sí quiero ser independiente, voy a dedicarme a esto y voy a dedicar todo mi esfuerzo a la pastelería, a hacerlo bien. Te salió competencia. Había competencia. ¿Te parece si después de este tema que tú pediste y que vamos a compartir, preguntemos y respondamos qué pasó con la competencia, cómo la enfrentas? Ya, perfecto, me parece muy bien. Ya, de este excelente tema que tú pediste, Rosana, estamos conversando con Rosana Barría, aquí en la ruta de los emprendedores. Entonces, Rosana, antes de ir a la música, esta música te relaxa, te pregunté, ¿qué pasa realmente con la competencia? ¿Es muy dura? ¿La has sentido? ¿Te ha impactado? ¿O no la has considerado mucho y has hecho tu propio emprendimiento sin mirar para el lado? Sí, la verdad es que yo no estoy muy preocupada, siempre trato de siempre como mirar hacia adelante. Ya. Y si veo que alguien está haciendo algo, me comentan, me dicen, Rosana, mira, están haciendo esto, algo así, como lo que hiciste tú, hiciste este desayuno, mira, ya lo están haciendo igual. No importa, yo para adelante. Areo, arreglo algo, voy a mejorar, voy a hacer algo distinto para que no siga siendo el mismo, vamos a ir haciendo cambios. Entonces, yo creo que siempre es como para adelante, nomás no estar preocupado. No has sentido en algún momento que les va bien, porque la gente, no sé, porque es difícil emprender, muchos nos han dicho acá y me han dicho en el programa, que es difícil emprender sobre todo, a lo mejor no por el ánimo y por el empeño que hay que tener, sino porque de repente llegan malas fibras, hay gente que te tira para abajo o que definitivamente te empieza a apelar, mira cómo le va. Sí. No debe estar haciendo cosas muy limpias, sí, y todo ese tipo de cuestiones que realmente tiran el ánimo para abajo. ¿Lo han sentido, lo han sentido ustedes de alguna manera? Yo creo que en alguna ocasión sí hemos sentido cosas extrañas, pero la verdad es que tratamos de... De no pescarla. De limpiar, no pescarla. De no pescarla. Oye, tú dijiste que ser tu propio jefe, ¿estás segura que es rico ser su propio jefe? ¿No será que ser tu propio jefe eres tu propio esclavo? Exactamente. ¿Ah, sí? También tiene la voz cara. Yo creo que está la voz cara, yo creo que es súper bueno ser su propio jefe. Pero finalmente uno también se autoexige, cada vez uno tiene que ir siendo mejor en lo que está haciendo. Entonces yo creo que tiene las dos aristas, uno el ser el propio jefe, uno también es agotador, es súper exigente porque uno se tiene que ir exigiendo todo el tiempo que las cosas tienen que ir saliendo bien. Pero igual yo trabajo con mi hermana, mi hermana también me apoya. Ella trabaja, me colabora también en la elaboración de algunos productos, sobre todo los que son en línea. Es muy dedicada, trabaja súper bien en todas las indicaciones y todo, así que yo ahí delego en esa parte. ¿Vas delegando una parte? Sí. Pero la responsabilidad final, el hecho de mantener, de mantener la clientela, de estar preocupada porque estás viendo tus productos, hay bonitos diseños, hay cosas que son ahí, que hay mucha creatividad. Bueno, Carlos ahí va a seguir mostrando un poco más de algunos de los productos que están, sobre todo en Instagram. Instagram es lo que más uso. Ahí está la fotografía. ¿Cómo lo haces para ir haciendo esos diseños? Porque estás en el día a día, los sueñas. ¿Qué pasa ahí en esa beta creadora que estás teniendo? Porque en cada producto que haces estás colocando tu corazón, tu alma, tu creación. El corazón, sí. Y siempre con una idea, por ejemplo, el cupcake que se ve ahí, que es de Oreo, es porque a mi hijo Gabriel le encantan las galletas Oreo. Ya. Entonces preparamos uno que fuera distinto y vamos a un toque distinto. Casi todas las cosas tienen, casi todas las tortas tienen nombres. Ah, ya, ya. Sí. Y es por, a propósito de algo que surgió. Ah, y ahí aparece tu beta creadora. Sí. El castigo de tronchatoro fue una torta de chocolate que le hice a mi hermano y mi cuñada, como ella, es como una profe de lenguaje, le encanta leer todo eso. Esto es como la película de Matilda, el castigo de tronchatoro. Dijo, esto es como un castigo de tronchatoro. Cómete tu torta, torta de chocolate. Por ejemplo. Y ahí estaba. El castigo de tronchatoro es súper bendida. Sí, mi Dios, hombre. Sí. Ya. Vaya, qué rico. Todas tienen un encanto. Qué rico este producto, ¿eh? Sí. Mira, ser emprendedor significa remangarte, agarrar la escoba, trapear, hacer de todo, ¿no? Sí. ¿Sí? Todo. Ya. Eso. Agota. Agota. Sí. ¿En algún momento has perdido el ánimo y has dicho ya no hasta aquí nomás? Sí, cuando uno termina después muy cansado, muy tarde y tienes que, igual, miras todos los moldes, todas las cosas y tiene que quedar todo limpio, no puede quedar. Realmente es agotador, sí. Pero la satisfacción está. Podrías decir, perdón, ¿podrías decir que ese es un riesgo del éxito, ese agotamiento que tienes? Sí. ¿Podrías asimilarlo para allá? Podría ser siempre que uno no tenga fe. Yo no pierdo la fe porque yo tengo motivos, más allá de querer ser reconocida, tengo motivos familiares. Tengo hijos y tengo un hijo en especie que necesita de harto apoyo, entonces yo tengo que seguir. Pero te gusta hacerlo. Y me gusta, a mí la pastelería me encanta, yo no soy una, yo no estudié cocina, pero soy una, como me dijo mi profe, la Pau, de Coffee Sur, voy a hacer su publicidad. Sí, dale nomás. La Pau, ella que ha sido súper generosa siempre conmigo, dudas que tengo, ella me apoya, hizo un curso de técnica de pastelería con ella y siempre ha sido súper generosa. Y ella me dijo que era pastelera de oficio, eso. Lo encontré tan bonito, porque además uno tiene que tener un respeto por la cocina. El hecho de que no haya estudiado cocina, he hecho cursos, de hecho hace poco terminé de hacer un curso igual y estoy capacitándome siempre. O sea, siempre estás aprendiendo. Sí, aprendiendo técnicas, aprendiendo de cómo hacer decorados distintos, cómo, igual no va a quedar perfecta, porque la gracia y el encanto que sea artesanal, es que tenga ese toque, que se note que es como rústico igual. Entregar cariño y la recompensa, a lo mejor, es cuando me escriben de vuelta y dicen, Roxana, esta vez que hiciste, mi hija está feliz, manda la foto de los hijos, es que ojido de esto, le encantó. Eso es un premio después. Roxana, fíjate que yo podría sacar una conclusión, no sé si me apoyas o no, de esto que estamos conversando y te estoy sintiendo con todo este entusiasmo que haces y que estás siendo muy franca, es decir, oye, en algún momento como que estoy tan cansado que ya no quisiera seguir, pero tengo que seguir, pero hay algo detrás que estás diciendo en esto que haces. Y he captado que esa satisfacción tiene que ver con la entrega a los otros y el amor en tus productos para que salga todo bien y perfecto. ¿Eso te llena como emprendedora? Sí. El dejar, el dejar así, 100% no, quizás tener vacaciones. Quizás tener vacaciones un día y decir, quiero vacaciones. Oye, mira qué importante. O sea, ser emprendedora es difícil tener vacaciones. Sí. Pero si lo planificas bien, podría ser. ¿Has pensado en hacer crecer más tu actividad? Sí, de hecho, sí, sí. Yo creo que este año que viene, sí, ya estamos. Ahí nos vas a venir a contar entonces cuando vayas creciendo. En todo esto que tú vas diciendo, pero haces tu publicidad a través de internet, pero a través del boca a boca, el que te conoce y a través del que te conoce, llaman. Mucho. Mucho. Y la gente ahora aquí está diciendo, oye, ¿a qué teléfono tengo llamada Ranzana? Ah, el teléfono al más 569-6701-4496. Ya. Ahí, Carlos lo va a tirar en el CG en este momento de las redes, donde estamos también. Porque estamos en streaming y estamos al aire y estamos en todo el planeta en realidad. Ahí para que salúen a tus amigas y amigos. Sí, hay más amigas emprendedoras. ¿Emprendedoras también? Sí, emprendedoras Osorno. Tú perteneces al grupo de emprendedoras Osorno. Sí, una asociación gremial, nos formalizamos hace poco, somos 22, 24, y estamos súper contentos porque nos estamos capacitando. Qué bien, qué interesante. Sí, súper. Oye, eso de estar formalizado, capacitándose, todo, ¿tiene acceso también a líneas de crédito, a postular algún proyecto especial? Sí, yo no he postulado a los proyectos. Sí, pero sí, yo partí a través de Teletón en un Fosis, porque era un Fosis para los niños, en realidad para los adolescentes. Entonces, por primera vez se hizo un convenio entre Fosis y Teletón y me preguntaron si quería participar. Hicieron participar a muchas personas y que hemos seleccionado 20, creo que era. Y estábamos seleccionados juntos ahí con mi hijo. Así que partimos así. De hecho, en este momento estoy, tengo clases a las 7 con emprendedoras de sustentabilidad y tengo clases con Fosis de todo lo que es las cotizaciones que vienen ahora. Qué interesante. Después te va a tocar a ti hacer clases a los futuros emprendedores. Más 56 96 70 144 96. Llámenla a Roxana Barría. Ella tiene este emprendimiento que es muy rico, que se llama La Casa de la Abuela Osorno. No te vas a arrepentir. Realmente sus productos son muy buenos. Roxana, te agradezco mucho que hayas venido a mi programa a conversar, a compartir tu experiencia. Y al mejor, si ya tienes el éxito, que sigas, ¿no es cierto? Muchas gracias. Y radiando el éxito. Gracias por la invitación igual. Gracias a ti. Y amigos y amigas, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, cuando tengamos un invitado o invitada tan interesante como Roxana en el día de hoy. Chau, chau. Hemos finalizado nuestro programa de hoy. Conocimos una experiencia más de emprendimientos. Los esperamos en nuestro próximo programa de En la Ruta de los Emprendedores. Son las 18 horas. Un minuto.